Masters of Celebrity cada vez más cerca de su final y son pocos los participantes que han llegado a estas alturas y una de ellas es Carolina, quien ha dado mucho de qué hablar por su personalidad arrogante, soberbia y sobrada según comentarios en las redes sociales, claro está, no míos pero todo eso solo se queda en nada porque como cocinera no es que le vaya a ir muy bien y hasta cuando escribo este guión tiene delante al negro sin embargo Carolina se cree tan buena en lo que hace y tan segura de que iba a ganar y tan super estrella que se buscó un chef profesional para que calificara los platos de los grupos y le pidió al chef que la calificara bien y con eso ella se quitaría el delantal negro y se salvaría de retos de eliminación pero nada más lejos de la realidad, pues el chef la calificó como una estudiante cualquiera y como era de esperarse el grupo de Carolina perdió todos sus compañeros criticaron esa decisión de Carolina fuera de toda lógica y que ella misma se clavó el cuchillo y se lo clavó a sus compañeros así que el chef, ese chef que trajo Caro Acevedo gracias Caro, con mucho gusto no quiso probar el pollo porque estaba cru aunque para Carolina no hizo nada malo, todo estaba bien y ella no tenía la culpa de nada lamentablemente nadie enfrentó a Carolina por esa decisión pero el chef Nicolás si lo hizo y le pegó severo regaño hasta una de sus compañeras le da las gracias sarcásticamente por llevar a un chef a que calificara y ella toda soberba y alzada le dice que con mucho gusto pero el chef Nicolás si le dijo lo siguiente y muy bien merecido tú misma sabes que el chef te va a exigir un poco porque me pareció interesante, estamos jugando entonces pues traigamos a alguien que sabe y a qué estamos jugando entonces Caro ¿cuándo a perder? y una vez más Carolina queda en ridículo por sobrada de nada aunque ella trata de dárselas de competidora dura y que no le gustan las cosas fáciles y que si pierde, pierde con un grande y esas cosas pero no piensa en que también podía perjudicar a los de su grupo en este caso de perder y ponerle delantal negro y mandarlos a reto de eliminación por su absurda decisión a mí no me gustan las cosas fáciles tener un chef como comensal fue un tiro en el pie para los tres equipos una mala idea